¡Hola! Bienvenidas al vlog de nuestro aniversario. Ahorita sí es súper tarde, son las 8 de la noche. Y esto... Estamos en H.E.V. Hernán se bajó a comprar unas cosas que necesitábamos para la cena. ¡Ay, Dios! Mis uñas necesitan ayuda. Miren cómo están. Terrible. Necesito que Katy me las haga. Y honestamente estuve a nada de cortármelas anteayer. Porque se me siguen levantando. Miren, quizá ya me toque cortármelas. Pero estoy tratando de no, porque estas son mis uñas. O sea, son mis uñas. No son falsas. Entonces he estado tratando de cuidarlas lo más posible, pero creo que ya no se puede. Katy ha estado súper ocupada con el trabajo. Entonces no ha podido hacerme las uñas. Así que no sé. Pero bueno, tengo muchísimo que contarles. Como les digo, hoy es nuestro aniversario. El día de hoy es martes. Entonces como que tuvimos que trabajar. Así que yo en la mañana me fui a la oficina. Hernán trabajó. Después regresé yo a la casa. Pero Hernán seguía trabajando. Terminó de trabajar como a las casi siete. Entonces de ahí entre que empacamos todas las cosas que necesitábamos. Y pasamos por el chivi. Ya son ahorita las ocho de la noche. Pero vamos a cocinar hoy en casa. Nos vinimos. Todo esto es un plan estratégico. Y no voy a poder subir este video hasta después de que pase el día de las madres. Pero ya faltan pocos días porque es este fin de semana. Pero me salió todo tan perfecto porque Belu un día así súper random estábamos hablando de que obvio. O sea, no quiero que suene como quejarse porque Belu jamás se queja. Pero ustedes saben, Belu vive con mis papis y tiene muchísima ayuda con Ali. O sea, ahí está mi mami, ahí está Katy que de repente como que si Belu necesita bañarse o no sé hacer algo como urgente. Ellas la pueden ayudar que es muchísimo más de lo que cualquier otra mamá tiene. Entonces no es queja pero sin embargo muchas veces y yo he sido como witness o yo he estado presente para cuando estamos como que con Ali, Belu y yo. Y queremos hacer cualquier cosa, trabajar, filmar. Y Ali está en una edad que ya sabe caminar y quiere agarrar todo, quiere botar todo y no se queda quieta. Entonces es algo normal. Es una edad por la que pasan todos los niños. Pero Belu, obvio, es como la persona que está al pendiente de ella 95% del tiempo. Si es que necesita ayuda como que le dice a mi mami, ok mami, véame a Ali por una hora o 30 minutos. Pero no es de que mi mami se queda con Ali como mitad del día para que Belu trabaje. Entonces estábamos platicando el otro día de que sí se le ha hecho difícil porque no sé qué día fue que fui a la casa y yo le digo como que Belu, ¿cómo haces? Porque en serio Ali no le deja, o sea, no le deja todo. La computadora quiere tocar la comportadora, se le pone en el corral, ella quiere salir del corral, quiere estar con uno. Se le da un juguete, se queda con el juguete un ratito y ya. Entonces tienes que estar tú pendiente de ella. Mientras tú estés jugando con ella, estés poniéndole atención, ella vive feliz. Entonces le digo a Belu, Belu, ¿cómo haces? Y me dice, bueno, me toca jugar con ella todo el día. Aprovecho cuando toma como los naps entre el día que no se duerme mucho, pero trato de aprovechar como para, por lo menos que sí, limpiar, tender cama, lavar, o sea, hacer esas cosas. Y en la noche apenas la pongo a dormir como que comienza mi día. Entonces Belu como que trabaja eso de las nueve de la noche hasta las dos, tres de la mañana y de ahí se va a dormir y otra vez comienza su rutina. Como les digo, no es, no es de que, o sea, eso lo pasa a todas las mamás, no es de que solamente le pasa a Belu, pero este Belu tiene como varios proyectos que ha querido hacer con su página web, con muchas otras cosas y no ha podido por, obviamente, Ali es prioridad. Así que estábamos hablando un día de esto y me quedó perfecto porque yo no sabía cómo hacer para distraer a Belu un día para poder hacerle un regalito del día de las madres con Ali. Y esto ya lo tenía pensado desde hace muchísimo tiempo y como que yo sé de que a Belu nadie le va a regalar nada en el día de las madres porque, por lo que pasó y no me quiero, porque ese día como que me puse a llorar y sentimental, ya saben que yo lloro por todo. Bueno, ya saben que me quedé, justo me llamaron a preguntarme que íbamos a hacer chicha, pero no encontró la leche en polvo, entonces nos va a tocar dejarlo para otro día. Bueno, entonces en esto estábamos hablando y yo dije como que yo quiero hacerle algo a Belu porque, ah, ya me acordé por qué, porque estábamos platicando en el grupo de hermanos que tenemos y estábamos hablando de que qué le íbamos a dar a mi mami y de ahí Gonzalo dice como que sí, a mí también me toca comprarle algo a Emily porque es del primer día de las madres. Y todo, y yo me puse a pensar y yo dije, Belu no tiene eso, Belu no tiene a nadie que le dé como algo por el día de las madres y Belu, en serio, again, o sea, no estoy diciendo de que Belu es súper estrella. Yo sé que todas las mamás son iguales, pero Belu especialmente ha tenido que pasar por algo muy difícil y me parece que merece como que muchísimo más como, no sé, exalto en esto del día de las madres. Porque lo que ella pasó sus primeros meses con Ali, este, si es que sigue en mi canal, ustedes saben, como les digo, no me quiero poner a platicar mucho porque yo soy bastante llorona, pero Belu ha demostrado ser como que una guerrera, alguien a quien yo admiro y siempre he admirado muchísimo, por muchísimas razones, no solamente por lo que ha tenido que pasar con Ali. Y, en fin, eso es como que la mega historia detrás. Así que me puse a pensar y dije, ¿cómo hago para distraer a Belu un día y que me dé a Ali? Porque no quería que sea como muy notorio, súper cerca al día de la madre, y yo decirle como que, ay, me voy a llevar a Ali. Entonces, el día que estábamos platicando de esto, que me dice que sí, este, me faltan hacer unas cosas para mi página, pero obvio, la luz no es nada óptima en la noche cuando Ali se va a dormir. Yo dije, nada, ah, le iba a decir a Belu, pero si quieres yo te traigo las luces del estudio para que tú puedas filmar. Y se me prendió el foco, y yo de que, ah, bueno, pero si es que quieres, este, yo me puedo quedar con Ali un día y yo te ayudo. Y me dice que, no, no te quiero molestar y tal, y yo le dije como que, hermana, no es nada de molestia, yo me quiero quedar con mi sobrina, yo quiero. Y me quedó perfecto porque le dije, ah, mira, este, hagamos un día que yo me pueda quedar en la casa de mis suegros, porque está a diez minutos de la casa de mis papis. Y le digo, y así cualquier cosa, como es primera vez que me voy a quedar con Ali, cualquier cosa yo puedo tenerte cerca, echa la loca, no, no. Y justo resultó ser, le digo, esta semana estoy ocupada porque comenzábamos del reto y tal, y le digo, pero la próxima seguro yo puedo. Y me dice que, ay, en serio y tal, y le digo, sí. Y yo, obviamente, a propósito, lo hice cerca del Día de las Madres para que no sea como que tan lejos y no se dé cuenta. Entonces, así quedamos, así que mañana es el día que vamos a estar con Ali todo el día, así que vamos a ser papás por un día completo con Hernán. Ahí le conté a Hernán y le dije, baby, necesito que me ayudes a decirle a Belú de que vamos a estar como que cerca y que podemos llevarnos a Ali, y para quienes ya saben toda la historia de Hernán, como que claro, sí, yo le digo, entonces, del fin de semana que estuvimos en la casa de mis papis, le dije a Belú, Belú, Hernán también sí puede, todo bien, así que vamos con el plan. Entonces, en el vlog de mañana van a ver que, vamos, tengo, Ali todavía es muy chiquita como para hacer manualidades y eso, y estoy clara, pero yo sí quería que sea algo como que un poquito más especial, así que ya les mostraré qué es lo que planeé, ¿no? Pero, no sé por qué les estoy contando todo esto, lo que pasa es que no he blogueado en bastante tiempo, y siento que cuando yo no blogueo, ya de por sí yo hablo hasta por los codos, y cuando no blogueo, como que prendo la cámara y siento que tengo que contarles todo lo que no he blogueado, así que eso es lo que pasó. Bel está con nosotros, está acá atrás, obviamente, vamos a ver si es que aprovechamos a bañarla otra vez, porque, como les digo, en la casa de mis suegros, la tina o la ducha es muchísimo más grande, entonces es más cómoda, es increíble, o sea, aquí en Houston ya abrieron la mayoría de las cosas, bueno, los supermercados siempre han estado abiertos, pero es demasiado raro, como que, obvio, toda la gente con mascarillas, de hecho, nosotros tenemos las mascarillas aquí, miren, que nos hizo mi mami, y estas tienen el filtro, tienen un filtro por la mitad, entonces, este, creo que Belu tiene un video en el canal de ella donde les muestra cómo las hace, obvio necesitan máquina de coser, pero sí, entonces mi mami nos hizo incluso mascarillas y todo, porque es como regla de que si sales a cualquier lado tienes que utilizar tu mascarilla, y lo bueno es de que, ay, qué rico que huele, estas como son de tela, se las puede lavar, y las puede, es como que, no las sequen en, yo sé que unas en la secadora y se encogieron, pero si las, son chiquitas, se pueden secar al aire, mi mami me dice, las puedes lavar en la lavadora, pero sécalas al aire, y yo de que, ups, ni modo, y miren, son así, y van aquí, atrás de la oreja, no le quiero manchar, esta es una de las de Hernán, no le quiero manchar con el maquillaje, la mía, aquí está, tengo de florcitas, y van atrás de la oreja, y también tenemos unas que se amarran para poder ajustar, pero sí, ok, bye. Buenos días, les saludo el miércoles, ayer no les terminé el vlog, porque nuestro prover aniversario terminó, no, es que, bueno, también era de esperarse, porque obvio es día de semana, entonces Hernán tiene que trabajar, o sea, él no tiene opción, de hecho, terminó, como les dije, como eso de las casi 8, 7, 7 y piquillo, y terminó porque ella dijo, como que se nos va a hacer muy tarde para cenar y tal, pero después de que cenamos, lo llamaron a trabajar, entonces arregló la oficina abajo, ahorita les voy a mostrar, y se puso a trabajar, entonces yo, como que limpié la cocina, saqué a Bela, y me hice como, eso sí me, me olvidé de mostrarles, porque quería mostrarles los productos que utilizo cuando tengo como bastante maquillaje, me hice como mi limpieza de cara, mi rutina de noche, y me acosté a dormir, entonces esta mañana me paré temprano, eso de las, bueno, para mí temprano, como 7 y 45 estuve despierta, tendí la cama, respondí unos e-mails, hice un poquito de trabajo, y ahorita estoy lista para salir a ver a Ali, Belu me acaba de mandar la foto más adorable, le pregunté si es que ya estaban listas, y me dice, y me mandó una foto, y me dice, lista Titi, miren esto, mi cosa hermosa, pero es que yo me la como, el día de hoy vamos a pasar súper lindo con la gorda, traté de dejar mi horario lo más libre posible, como les dije con Ali, es como bastante incierto, lo que se puede hacer, pero estoy emocionada por mostrarles el plan que tengo para el regalito de Belu, y quizás saldremos a caminar, y lo que sí, bueno, ahorita les comento cómo será, lo único que estoy preocupada es por la comida de Ali, porque Ali come bastante bien, y come lo que le cocina a mi mami, y mi mami cocina todos los días diferente, en cambio Hernán y yo como que comemos lo mismo y lo mismo y lo mismo, así que, no sé, y aparte, como que no es así como sopitas, o no sé, no sé, le voy a preguntar a Belu cómo hago con eso, pero del resto, vamos a ver cómo nos va, en este día le mostré a Hernán la foto ahorita que bajé, y me dice, que oh my god, mi gorda, él iba a venir conmigo a recoger a Ali, pero una vez más está ocupado, entonces está trabajando, recién creo que terminó un meeting, y yo entro siempre, entro súper gritando con mi voz de, de, como se dice, de megafone que tengo aparte, que no soy nada calladita, y Hernán y que estaba en un meeting, y yo dije, oh no, pero bueno. Me fascina su cola. Ay, qué estiramientos, Dios mío. Qué estiramientos. Y no te quieres ni parar a saludar a tu madre, ¿verdad? Me encanta cuando hay muchas veces que duerme con la cabecita sobre la almohada. Es la cosa más linda. Pero ahorita se ha acostado ahí. Parece que estás incómoda, Bella. Y ahora le he dado por dormir con su cuerda. Le encanta dormir con su cuerda. ¿Cómo vas? Impresionante. Impresionante. Sí, impresionante. ¿Necesitas algo? ¿Te traigo más café? No, no. Ok. Vamos a hacer un cafecito. ¿Quién está lista para irse con la Titi? Como que no está muy segura. ¿Estás lista para irte con la Titi y el parrino? Está viendo a Belu porque me está instalando el carro. El car seat de Ali en mi carro. Entonces siempre se demora un poquito más. ¿Quieres la cámara? Hola. Hola, amigas. Hola, amigas de mi Titi. ¿Estás acostumbrada a saludar con las amigas de tu mami? Sí, ¿verdad? Y me voy a llevar también el triciclo que ahora utiliza porque... ¿Verdad? Nos vamos. ¿Qué? Todo quieres agarrar. Ete. Ete. Vamos, nos falta tu triciclo. Ahí está. Ay, niño mío, ya vi a la mamá. Ya vi a la mamá. A ver. Cuidado. Dame la mano, Alice. Dame la manito porque vamos para la calle. Ven. Aquí vas tú. Se cayó. Se cayó uno. Ya está. A ver. Ay, qué lindo. Vamos a ir jugando. Ok. Tenemos manejada de 10 minutos, Alice. ¿Ok? Chío. Chío. Y ya me salen los pies, Titi. Mira esto. Qué bolas. Y como no sabes, son años. Toda la cuarentena. Toda la cuarentena. Claro. Ay, qué cosa tan emocionante. Bueno, aprovechemos que está distraído. A ver, vamos. Ok. Llegamos successfully. ¿Cómo estás trabajando con el perrino? Sí, estoy trabajando. Estoy produciendo dinero. Saluda a la cámara. A ti que te encanta una cámara. Ya hemos estado aquí como unos 10 minutos. Y Ali está fascinada con Bella. Sí. Ajá. ¿Qué mandó algo? ¿Qué mandó algo? Ay. Ay. Se sonrió. Ay. Qué bravo. 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 Muy bien. Bravo. 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 Vamos. Encontramos los juguetes. Le acabo de cambiar el pañal. Este es mi mesa de cambio. El bowl table. Pero sí. Aquí voy a poner esto para... ¿Verdad? Para tener de cambiarte. Creo que Velu si me mandó... Más de esta cremita. Estaba sacando las cosas para tener todo listo cuando... ¿Qué pasó? Ya debería tomar su nap. Según Velu. Pero... No quiere jugar un ratito más. Vamos a hacerte la teta. Vamos a ver la leche que mandó la mamá. Este. Este. Ay, Dios mío. ¿La vaquita? Toma. ¿Qué me ha mandado aquí? Ah, aquí me ha mandado las cositas para peinarla. Las liguitas y todo eso. Así que vamos a poner esto arriba también. Aquí. Esta cámara. Esas son las cositas del baño. Aquí tenemos los libros que lee. Tiene que leer libros durante el día. Tenemos que... Ah, este es el pañal y la pijama y todo esto. La toalla. Esto también vamos a poner aquí. ¡Alice! ¡Alice! Tu mami dijo que repasemos. ¡Alice! ¡Alice! ¿Dónde está la cabeza? Esa es la boca. ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? Esa es la boca. No sabía que era lo que se veía atrás. Es la tiza de la máquina esta. Ay, me toca lavarme las manos. Alice, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? ¿La cabeza? La cabeza. Esa es la boca. La cabeza está acá arriba. Esta es tu cabeza. Mira. Esta es la cabeza. Cabeza. Cabe eso. Muy bien. ¿La boca? La boca es esto. Muy bien. ¿Y cuántos años vas a cumplir? ¿Cuántos años vas a cumplir, Alice? Uno. Uno. Ajá. Muy bien. Ok. Después seguimos repasando. ¿Saben de qué? Recién le cambié el pañal. Y creo que se está haciendo pupo ahorita. Porque la vi pupo. Ajá. Esa es una vaca. La vaca hace mu. Vamos a tratar. A ver si es que quiere tomar su primer nap. Aunque Belu me dijo que generalmente. O sea, depende de qué tan cansada esté. Toma este nap. Y si no, solamente uno durante el día. Pero la pediría. Ajá. Ajá. Ay, no le puedo dar beso. Belu también me dijo que le pongo una cremita en el. En la. Eh, raspedito que tiene. Entonces se la puse para que. No se le esté quitando cuando duerme. Eh, pero. O sea, Alice me acaba de hacer. Una de principiantes. Oye. Eh, le cambié el pañal. Tenía solamente pipí. Eso es para ponerte en los ojos. Ajá. En los ojos. Opa. Eh, bueno. Le cambié el pañal. Tenía solo pipí. Dije, ok. Eh, cuando la vi. Que estaba haciendo como que. Eh, ya quería hacer pupú. Entonces dije, ok. Cuando le veo. Si se había hecho. Hola, hola, hola. Eh. Y dije, la voy a cambiar. Antes. No, no agarres, mamá. Déjale que la titi blogue. Eh, le digo. Voy a cambiarla antes de que se duerma. Para que no se duerma con el pañal así. Voy a quitarle el pañal. Se había hecho tanto. Que se me embadurnó en las manos. Les juro. Así como principiante. Y yo de que. Ok. Entonces estuvimos de ese pequeño problema. Pero. Oye. Se le prendieron las pilas. Estaba ya refregándose los ojos. Estaba cansada. Vamos a ver. Si quiere dormir. Eh. Se le prendieron las pilas. Literalmente. A ver, Alice. Ah. 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 Ay, mijota. Esta. Oye. Ah. No le termine de. Oye. No. No. No al filo de la cama. Miren como quiere tocar a Abel. Ay, Alice. Es que ahorita Abel está bien cochinita la pobre. Miren. Mira. Te está diciendo a ti. Alice. Le puedes hacer así cariñitos despacito. Verás. Mira. Así. Mira. ¿Sí ves? Así. 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 en la carita despacito. Así. ¿Viste? ¿Viste? No en la Nare. Eso. Así. No. No te metas a la cama con ella. No. La cama está bien sucia. Miren la cama se quiere meter. No. No, Alice. No. Esta cama está muy sucia. Tenemos que lavarla de hecho. ¿Ok? Bueno. Nos vamos. Vámonos. Agarra tu teta. Agarra la teta. Eso. Ay. Mira tío. Como me comí todo. ¿Cómo este es snack? Ya le puse la sillita de Alice. Y vamos a comenzar con el regalito. Ahorita les muestro lo que compré. Y la idea que tengo. Pero mientras la senté ahí. Ella con sus. Con sus snacks. Y su agüita. No te muevas. Lo bueno de esta silla. Es de que. Ella está amarrada ahí. Voy a cerrar la puerta. Pero. Miren. Va a amarrar ya la silla. Para que así no se pueda parar. Pero le encanta pararse. Como queda viendo. Ok. Vamos a poner la cámara por acá. Hola. 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 Mira vamos a mostrar lo que compramos. Ok. Este es donde vamos a poner las fotos finales. Y todavía no sé si es que hacerlas así o así. Yo creo que así. Así. ¿Cómo las hacemos? Así o así. Ok. Bueno. Mi idea entonces es. Les voy a mostrar. Comple. Comple. Compré cartulinas. Para poder cortarlas. Y hacer los letreros. Y hacer los letreros. Quiero. Le iba a hacer uno que diga. Ah sí. Lo voy a hacer en español. Porque quiero que cada foto. Le vamos a tomar fotos a Alice. Que agarrando un letrerito. Y que diga. Te. Ah no. Va a hacer en inglés entonces. Porque estaba pensando en ponerle. Te amo mamá. Pero en cambio va a quedar uno sin nada. Así que. Prefiero ponerle. I love you mom. Que entra con las justas. Mamá. Así que lo vamos a hacer en inglés. ¿Verdad? Hola. Hola. Bueno. Entonces. La idea es hacer los letreritos. Con las. Con las letras que les digo. Cada una. Y de ahí tomarle fotos a Alice. Agarrando los letreros. Entonces. Guarda. Mira. Mira esto que te compró la Titi. Compré escarcha. Para poder hacer. Las letras. Y ponerle encima. Mira esto. Oh. Qué nice. ¿Verdad? Mira. Compré estas que son como stencils. Que ya vienen con las letras. Porque yo tengo la letra más horrible del mundo. Y quería. Quería que sean bonitas. Ahorita les muestro cómo se ven. Tenían de tres diferentes tamaños. Entonces dije. Como que así podemos ver. Dependiendo del letrero. Hay de seis pulgadas. De tres pulgadas. Y de dos pulgadas. Yo creo que vamos a utilizar el de tres. Que es el del medio. Ok. Tenemos un lápiz. Para hacer la. En las letras. Un pincel. Porque. Mi idea es. Pero no a la boca. Ok. Compré esta goma. Entonces es como que. Hacer el dibujo de las letras. De una cartulina. Ponerle la goma con el pincel. Y de ahí como. Esporborear la escarcha. Dejar secar eso por un ratito. Y de ahí. Quiero. Cuando Hernán termine de trabajar. Para que nos ayude a tomar. Las fotos. Y también compré. Se mete más. No. No a la boca. No a la boca. No. Compré esta tarjeta. Porque tiene una. Una de una chiquita. Y la grande. Y le dice. Mamá. Le pregunta. I do not know what I do without you mom. Happy Mother's Day. Así que aquí también le vamos a hacer. No. Eso no. Toma. Te doy más snacks. Así que. Oh no. Ya lo sacaste. Ah. A ver. Toma. Eso era para nuestro proyecto. Y le estás. Esto te puedes comer. Viste. No esto. Lo vas a babosear todo. Para cuando ya tengamos que usarlo. Chica. Bueno. Y mi idea en esto. Es que si hacerle la. La huellita de. De la manito de ella. Y la del piecito. Como para que Belú tenga de. Y quiero hacerle todos los años. Para que así tenga. Todos los años. Hasta que. Ya pueda escribir. Su propia carta. ¿Verdad? Porque después vamos a escribir. También la vamos a peinar otra vez. Pero eso lo hago después. Para tomarle las fotos. Entonces sí. Ese es el plan. Como les digo. Yo sé que Alice es muy chiquita. Y no. O sea. No. No va a ser esto. Yo voy a hacer la mayoría. Pero igual quería que haga. Por lo menos. Despolvorear la escarcha. ¿Y dónde mandaste la escarcha, chica? ¿Dónde está la escarcha? ¿Dónde está la escarcha? Aquí al lado la tira esa. Las tijeras. Bien lejos de ella. Vamos a poner un poquito de música. ¿Verdad? Porque sin música. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos la cosa? Ya viéndome cómo pongo la. La música. ¿Cuál te gusta? Para que bailes. Bueno. Bueno. Gracias. 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 Gracias.